A ver, ¿cómo vamos? ¿Ya están listos? José, atención, José. ¿Listo? ¡Música maestro! Ya tenemos el chivo de la cruzada. Dice su papá del novio que no le hagan un feo. No le hagan un feo porque no le hagan un suplizo. ¡Mira nomás! ¡No le vayan a romper la pata! ¡No me lo vayan a desarmar! ¡Vaya la música! ¡Vaya la música! ¡Vaya la música! ¡No le corten! ¡No le corten! ¡Vos, señores! ¡Vaya la música! A ver, José, migratos. La cruzada, hombre, no se la quiten. ¡Ya, ya, ya! ¡Echile agua fría! ¡Echile agua con hielo! 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 ¡No le vayan a desarmar! ¡A no, ahí, muchacho! ¡Por favor, vamos al aseño! ¡Ahí va el agoté! ¡Ahí va el agua! ¡Vos mío! Suficiente, 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 suficiente muchachos, ya, 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 orden en la sala, eso. Bueno, a ver, ahora don Goli, por favor.